Ya nos prometieron que van a estar aquí perenne policía, que no lo van a abandonar, porque si se van, van a hacer el intento de entrar otra vez, y pueden venir a matar a cualquiera acá. Es uno de los residentes de la comunidad Tutunichapa 3, ubicada en las cercanías de la colonia Guatemala, en San Salvador. Su familia de 10 miembros es una de las pocas que se quedaron en el lugar, luego que los vecinos abandonaran sus viviendas, tras recibir amenazas por miembros de estructuras criminales. La gente de abajo, todas, rápidamente, el agua se va a salir en las carreras, en las cosas. Nosotros nos hemos quedado aquí, el vecino. ¿No tienen temor ustedes? Claro que sí, temor, sí, pero vamos a ver frente, vamos a ver que, como se va a cerrar ahí, la entrada de ahí, en la pasada se va a cerrar. O sea que esas personas que han hecho las amenazas son de otra comunidad. En la Sanjuda, del otro lado del río. Este hombre incluso, está dispuesto a apoyar a la policía, si es necesario. Las autoridades tienen que meterle, si necesitan apoyo, no te la apoyamos, porque habíamos varios varones, estamos dispuestos a todo. La situación es alarmante, dicen, algo que no se había vivido, ni durante el conflicto armado. Yo lo que tengo, si tengo 73 años, posiblemente unos 70 años, de que mis padres vinieron aquí. ¿Ninguna vez había pasado un episodio? No, 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 nunca, ni en la guerra, ni en la guerra habíamos pasado. Aquí no hay mareros, aquí es tranquilo. Lo mismo al otro lado, donde le digo. Y quieren agarrarse los dos lugares. La reacción de la policía y de elementos de la Fuerza Armada fue inmediata. Y realizaron un operativo en las comunidades aledañas a la Tutunichapa, en busca de los responsables del éxodo de las familias. Nos hemos iniciado a partir de las 0430, desde Los Amayas, los condominios de Guatemala, los condominios de la comunidad de Los Sánchez, y lo hemos extendido a todo el perímetro. He tenido acciones de carácter preventiva y hay procesos de investigación que se están siguiendo para revisar en realidad qué es lo que ha ocurrido. El jefe policial no habló de capturas, pero sí de retenciones. Además de asegurar que ya se inició una investigación sobre el surgimiento de las amenazas. Tenemos retenciones, eso es lo que tenemos, para verificar perfiles, antecedentes, vínculos, perdón. Confirmó que la PNC se mantendrá en la comunidad para resguardar la seguridad de quienes aún permanecen en la zona. Con imágenes de Juan Castellanos, informó Azucena Sandoval.